¡Gumus! ¡Gumus, ¿dónde estás? ¡Gumus! ¿Sí, querida? Toma la mano de Mehmet. Oye, hija. Ah, hija, no molestes. Tienen que hacer lo que yo quiera. Ah, pero me parece que lo que quieres es demasiado, hija. ¡Me lo prometieron! ¡Son unos mentirosos! Está bien, está bien. Tienes razón, brujita, te lo prometimos. Y las promesas hay que cumplirlas. Mira, ya se la di. ¿Ahora sí? Claro que no. Tómalas de que yo te diga.